Antonio Astia Sarán se registra para la reelección de Hermosillo, con amplia ventaja en las encuestas. Fue a través de representantes que llegaron a la CDE del partido con la documentación para hacer la solicitud de registro el pasado domingo, al finalizar el plazo establecido en la convocatoria del PAN, para llevar a cabo el proceso interno de registro de candidatos a la presidencia municipal y diputados locales que serán asignados por el partido Blanque Azul. Será la Comisión Estatal de Procesos Electorales quien revisará los expedientes presentados por las y los aspirantes, quien en su momento emitirá la declaración de procedencia e improcedencia en cada registro, para posteriormente presentar los registros válidos a la Comisión Permanente del PAN Sonora.